De nuestro amor ¿Qué más recuerdas? Si una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche Presentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que hacían amados Se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre De mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré De nuestro amor ¿Qué más recuerda? ¿Qué más recuerdas? Si una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Aquel poeta Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré Que me lo haría Yo jamás había llorado por su amor Y yo jamás había llorado por su amor Y yo jamás había llorado por su amor Gracias.